Quiereme mucho, dulce amor mío, que amate siempre, te adoraré, yo con tus besos y tus felicidades y sufrimientos. Acá llegaré, cuando se quiere, me verás, como te quiero yo a ti. Es imposible, mis cielos tan separados viví. Cuando se quiere, me verás, como te quiero yo a ti. Es imposible, mis cielos tan separados viví. Tan separados viví.